hoy día vamos a hablar de las mentas gratuitas que se están realizando en bitcoin que se llaman byte por byte las cuales son unas copias de colecciones que se encuentran en la red de ethereum pero antes de comenzar bienvenido al canal soy el lunax y si el vídeo te aporta valor recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo comencemos bueno amigos actualmente en bitcoin se están realizando algunos minteos gratuitos estas se llaman colecciones byte por byte lo que significa que son copias de las colecciones que se encuentran en otras redes en este caso esta es la colección beard y se está pasando a bitcoin el punto es que se crean estas páginas donde nos muestran toda la colección y nos van a permitir bajar la información y subir la bitcoin eso es lo que te voy a mostrar en este vídeo esto de crear colecciones byte por byte o sea copias idénticas ya se hizo también con bore ape esta ya se completó fueron más de 10.000 nfts además estas imágenes tenían bastante peso lo cual hizo que su costo fuera bastante elevado el crear una de estas imágenes en bitcoin costaba alrededor de unos 150 dólares el punto es que hay que tener algunas cosas claras por ejemplo acá podemos ver que algunas imágenes están a color y otras están opacas las que están opacas significa que ya fueron registradas por lo tanto no debemos enfocar en las imágenes que tienen color esta significa que todavía no han sido minteadas o sea no han sido registradas en bitcoin para que nosotros la podamos registrar debemos descargar este archivo para ello pinchamos sobre la imagen y ponemos guardar imagen como esto nos va a entregar un formato png y lo debemos guardar tal cual ahora nosotros debemos venir a una plataforma que nos permita hacer el registro de esta imagen en bitcoin y acá he seleccionado la imagen que descargué la subo tal cual me la dieron luego acá debo ingresar una dirección de bitcoin para que me llegue este ordinales y luego acá en la parte de abajo debo escoger la comisión a pagar detalles muy importante como esto es un registro gratuito y cualquier persona puede venir y registrar el mismo ordinales significa que estamos compitiendo con otras personas por lo tanto siempre que ingreses a minteos gratuitos deberías escoger una comisión que te asegure registrarlo lo más rápido posible entonces para asegurarme que voy a ser el primero en registrar este ordinales necesito ver cuánto está pagando la gente por hacer los minteos en este caso están pagando alrededor de unos 24 sat el último fue de 13 y 24 por lo tanto si yo pongo alrededor de unos 22 sat podría estar ingresando en el bloque pero si pongo 30 sat me estoy asegurando sí o sí de ser uno de los primeros en registrar luego que escojo la más rápida para asegurarme ser el primero en el minteo acá abajo me va a aparecer cuánto me va a costar en este caso como la imagen es bastante pequeña me va a costar menos de 8 dólares y también acá hay un detalle importante que siempre deben considerar acá ustedes pueden optimizar cuánto sat quieren dejar en la imagen esto generalmente viene predeterminado por lo más bajo y esto es muy riesgoso por lo tanto acá aconsejo que suban la barra hasta 10.000 porque así vienen casi todos los ordinales con esta cantidad de sat y cuando nosotros lo aumentamos ahí sí vamos a ver el costo total en este caso vamos a estar pagando alrededor de unos 30.000 satoshis lo que equivale a unos 7,3 dólares luego simplemente ponemos pagar ya que nos indica la cantidad que debemos transferir ya la dirección que lo debemos hacer y una vez que hagan el pago simplemente deben esperar que el ordinal se cree en bitcoin bueno amigos yo ya realicé algunos minteos y les quiero mostrar la experiencia o los detalles que les puedo confirmar primero que todo cuando les llegue una imagen ustedes deben corroborar que fueron el primero que la mintearon para ello ustedes pueden venir aquí mismo donde descargaron la imagen ahora van a tener que buscar su número y cuando encuentren la foto primero debería estar oscura lo que significa que ya fue minteada y dos para que verifiquemos que fuimos los primeros ustedes seleccionan la imagen y acá les va a entregar un código ustedes lo copian y ahora deben venir a ordinales.com ya que en la barra de arriba van a pegar este código el cual nos va a llevar a la imagen y esta es la primera imagen que se ha registrado por lo tanto esta es la válida y nosotros debemos verificar que este número es el mismo número del ordinales que nos ha llegado a nuestra billetera si corroboramos que es el mismo entonces nosotros hemos sido la primera inscripción eso significa que nuestro ordinales es el válido también hay otras plataformas que lo hacen un poco más ordenado y cuando la imagen ya está oscura tú la puedes seleccionar y acá ya te indica cuál fue la primera inscripción y la cual es válida para decir que hizo de forma correcta este minteo entonces acá tú podías al tiro corroborar si la imagen que tú subiste ha sido catalogada como la primera y así corroborar que tú tienes la original y si te estás preguntando qué sucede cuando hay mate un registro bueno las inscripciones que siguen van a quedar guardadas en la blockchain pero no van a ser consideradas dentro de la colección por lo tanto son un error la única que va a valer y se va a ver en la colección es la primera inscripción recuerda que el lema acá en bitcoin es primero es primero significa que el primero que hace el minteo y tiene la numeración más baja ese significa que es el original también otro detalle por ejemplo de esta plataforma es que la imagen nosotros la debíamos descargar de los links que están acá abajo entonces al momento en que tú seleccionadas esta imagen se expandía y acá tú tenías que poner guardar imagen como bueno amigos una vez que se realizan los minteos de la colección completa éstas se anuncian en los distintos mercados y se pueden empezar a comercializar y otro detalle importante chicos es que en caso que participen en alguno de estos minteos gratuitos de estas colecciones copia que existen en otras redes busquen que sean colecciones que salgan económicas por ejemplo las de body ape las que le estoy mostrando acá cada una costaba alrededor de unos 100 a 150 dólares por lo tanto si te equivocabas en hacer el minteo o alguien lo hacía antes que tú perdías esa cantidad por eso si alguien quiere probar hay una que se encuentra activa en este momento y es beard y éstas son imágenes muy chiquititas y como les mostré cuesta alrededor de 8 dólares registrarlas por lo tanto si alguien lo hace antes que tú o te llegas a equivocar el error no es tan caro bueno amigos espero que esta información les haya sido útil si es así recuerda dejar un like o un comentario para saberlo y si quieres seguir aprendiendo sobre ordinar te dejo una carpeta por acá de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que estén muy bien